Cada prenda tiene su capacidad de producción, un weekly largo o ancho, como tres meses y medio, cuatro horas diarias, dependiendo también cuánto tiempo agarra al día. Yo soy de Xochitlahuaca, Guerrero, de los amuscos de la costa chica, y somos 53 mujeres de la cooperativa que se llama Tela de Flores. Estamos coordinando también con Museo de Gaya de Xochitlahuaca. Estoy trabajando el hilo número 16, con varios colores tradicionales, y 100% de hilo de algodón, hilo blanco, y este hilo de colores también 100% de algodón, se llama hilo vela. Todo hecho en telar de cintura. Se va haciendo la tela y al mismo tiempo se van haciendo los brocados. Ahorita esta técnica se llama grueso. Se ven los brocados de un solo lado, porque hay varias técnicas de telar de cintura. Hay cuatro. Técnica grasa, que de hilo número 30, y de hilo todo en blanco. Pues yo creo que aquí es un lugar muy importante para aprender nuestros raíces de cada estado, de cada región, cada rincón de los estados. Por ejemplo, en nuestro caso, el huipín de tres tiras. Y si vamos hacia la montaña, es otro tipo de trabajo. Cada región tiene muchos tipos de comida, como artesanías. Lo suyo, o sea, no podemos cambiar. Es tradición, es la costumbre, es la cultura de cada región. Estamos coordinando también con museos de allá de Xochitlahuaca.